¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Mari! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. ¡Despierta, Mari! ¡Despierta! ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo, cantaron los mis señores. Ya todo en el día en que tú naciste, llén cantaremos yo. Levantado el día en mañana, mirar que ya amaneció. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, feliz cumpleaños A ti, feliz cumpleaños a ti, cumpleaños feliz Te deseamos a ti, feliz cumpleaños Magui, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti ¡Feliz cumpleaños Magui! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy es tu cumpleaños, haremos otra fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Te verás regalos y sorpresas, todas para ti Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás Cumplir un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Y un deseo, debes de pensar Piensa bien, y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Te verás regalos y sorpresas, todas para ti Y un pastel con sus velitas, que tú soplarás Cumplir un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Y un deseo, debes de pensar Piensa bien, y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos, cuando te queremos Y juntos gozaremos, un día muy feliz Un día muy feliz Un día muy feliz Las mañanitas con tu nombre ¡Qué felicidad! ¡Sí! 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 ¡Sí!